Estamos en vivo para Cerca del Ringo. Agustín Lavarelo, después de tu triunfo ante Leonel Barrientos, acá en el Club Flores, en la onceava fecha de la Liga Metropolitana, después de haber defendido por primera vez el título de los 56 kilogramos. Bueno, contarás las sensaciones después de este gran triunfo, Agustín. La verdad es muy contento poder retenerlo, porque no solo es ganarlo, sino también mantenerlo al título. Era una pelea difícil contra un rival que yo miro mucho, por su desarrollo en los últimos años, porque es muy bueno técnicamente y se pudo superarlo, así que contento con eso. Ya habías tenido la posibilidad de enfrentarlo, ¿no es así? Sí, sí. La fecha pasada tuve la oportunidad. Se perdió, pero esto demuestra que mejoramos, que pudimos aprender, siempre se aprende todas las peleas y siempre se mejora, obviamente. Para eso estamos y entrenamos. ¿Qué sentís que cambiaste de la fecha pasada a esta, de haber perdido para haber superado a este rival, digamos? La última vez me sentí muy incómodo con la altura. Es alguien tan alto como yo, no estoy acostumbrado. Y esta vez estuvimos entrando mucho en eso, para allá, para poder llegar, para estar tranquilo, para no tirar manos de más, sino tirar las manos que hacen falta y poder boxear a mi ritmo, pero con su altura. Y yendo un poquito más para atrás, llevando lo que fue tu pelea por el cetro frente a Leonardo Virci, ¿qué cosas cambiaron de ese Agustín Lavarielo que se hizo con el título de 56 kilogramos y que hoy tuvo su primer defensa? Estamos encontrando mi boxeo de a poco. Es un boxeo por ahí, ya lo teníamos, pero nos costaba aplicarlo arriba del ping. En los guanteos por ahí sí es lo que hacíamos, pero acá arriba del ring no. Mantener la distancia, no caer en el juego del otro, dominar con mi estilo y que cada vez se está pudiendo hacer un mejor. Señor, vos estabas hablando del tema de imponer tu boxeo. Hoy se notó muy claro lo que es el cierre muy seguro de los tres rounds. Pusiste la distancia, te pusiste tus golpes, tus manejos. Hubo un momento dado en donde vos te pusiste muy de zurdo, que lo complicaste demasiado ya. ¿Cómo te sentiste vos arriba del ring con respecto a eso? No, la verdad que me sentí tranquilo. La pelea por el título nos costó cerrar los últimos segundos de los rounds. Ahí es donde nos sacaron ventaja. Y esta vez la idea era terminarlo fuerte, para eso se entrenó, para poder cerrar bien y que se vea claramente ganar todos los rounds. Eso es lo que estuvimos practicando, poder cerrar todos los rounds y demostrar que se ganó. Que no haya dudas. ¿Pensás que te faltó algo más allá del gran triunfo que tuviste? Siempre hay cosas para mejorar, las piernas son una. Yo soy alguien alto y a veces no me duelen los golpes, pero me desestabilizan por ser alto. Es como que me muevo y en esos eventos la idea siempre es estar más bajo y firme con las piernas. De acá a final de año, ¿cómo sigue tu carrera? La idea ahora es el regional y eso es lo que nos estamos concentrando. Siempre pensamos a corto plazo y con objetivos. De acá ahora es ganar el regional y después se verá siempre entrenando para poder combatir a cualquier boxeador, sea alto, sea bajo, sea fuerte. Para eso estamos entrenando. Bueno, Agustín, dejando un saludo a toda la gente que te siguió y bueno, felicitaciones por este gran triunfo. Muchas gracias. Quiero agradecer a toda la gente que siempre me acompaña en el club, a mi novia que siempre me acompaña con todo, con la dieta, con todo. A toda mi familia y a toda la gente que me vino a ver hoy. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias.